Bueno y por otro lado, tremendo caos vehicular vivieron los vecinos que se dirigían de San Juan, Ustuncalco hacia San Marcos y toda consecuencia de la elaboración de unos drenajes que los mismos vecinos estaban realizando. Veo estas imágenes que le presentamos en este momento y es que esto es, como ya le decíamos, en la ruta que conecta de San Marcos y bueno pues a la altura del municipio de San Juan, Ustuncalco, el paso principal, imagínese usted, está bloqueado. Y es que los vecinos están desesperados porque necesitan hacer varias conexiones de drenajes y resulta que ellos realizaron varias zanjas entre la terminal de buses del referido municipio y el cruce de las aldeas Morovia, Varsovia y Victoria. Los pilotos de hecho tuvieron que tomar y están tomando varias vías alternas debido a estos trabajos que ellos están realizando. Entonces recuerde usted, si se dirige de San Juan, Ustuncalco a San Marcos o de Xela hacia San Marcos por favor tome en cuenta que podría generar algunas complicaciones en el tránsito vehicular.